¡Llego el momento, caen las murallas! Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la pasión se siente, espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Porque esto es África Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegas de aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Porque esto es África Porque esto es África Soyenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseense ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!